Aún no amanece y el viaje comienza. Son cerca de dos horas rumbo hacia la cordillera. Los minutos pasan y el cielo empieza a aclarar. En el camino, cerros nevados y un hermoso paisaje nos dan la bienvenida a esta aventura. Las vicuñas son un tipo de camélido que está protegido. Son esquivas a la presencia humana, por eso al encontrarnos tan cerca de ellas, debemos aprovechar para fotografiarlas. Un paisaje que invita a disfrutarlo. Nuestros compañeros brasileños están encantados, pese a la temperatura, que aún cuando ya hay sol, sigue descendiendo a medida que nos acercamos a la cordillera de los Andes. La sensación térmica debe ser de unos 4 o 5 negativos. La temperatura real quizá debe ser 2 grados. Intentamos abrigarnos mientras continuamos nuestro viaje rumbo al Salar de Aguas Calientes. En pleno recorrido, la naturaleza nos comienza a sorprender. Encontramos un paisaje digno de ser el cuadro de algún famoso pintor. Son las lagunas Miscanti y Miñique, ubicadas bajo los volcanes del mismo nombre. Hace un millón de años atrás, el volcán Miñique hizo erupción y formó esta laguna, cierto que ahora se alimentan de aguas subterráneas, cierto, y de los deshielos de la cordillera. A pocos kilómetros de las lagunas y casi en los pies del cordón montañoso más largo de la tierra, por fin frente a nuestros ojos uno de los lugares más lindos del desierto, Piedras Rojas. Bueno, Piedras Rojas es un nombre de fantasía que se ha hecho conocido durante, pienso que en los dos últimos años, pero también se conoce como Salar de Aguas Calientes y también para algunos le llaman Salar de Talar. Los volcanes acá no tienen la clásica forma del cono porque ya están bastante erosionados. Entonces, donde estamos en este momento, probablemente en algún momento fue, digamos, material piroclasto o lava volcánica, cierto, y también se le conoce como Innimbrita, bastante estas piedras rojas. Es algo así como espuma de lava y la formación característica de estas ondulaciones que, digamos, denotan y son bastante diferentes a lo típico. En lugares como Toconao también se encuentra Innimbrita, pero tiene otras formas. O sea que estas piedras serían de origen volcánico. Claro, serían de origen volcánico. De origen volcánico, no solo tenemos Innimbrita, también se habla de riolitas en algunos lugares, piedras con, digamos, carbonatos de calcio. Si miras las orillas de la laguna, tiene colores blancos que no necesariamente siempre son sal. Lagunas cristalinas que reflejan la majestuosidad de la naturaleza y que confunden al punto de no saber si el cielo está sobre o bajo nosotros. Es increíble que haya lagunas con aguas limpias como estas, ¿no? Y, bueno, en el medio del desierto, ¿sabes? Es increíble. Atacama y pedras rojas es muy precioso. Venimos de Brasil solamente para ver esto. ¿Qué es lo que más le ha gustado de acá? Las montañas y la reflexión. Este lugar es el más lindo que ya vi en la vida. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los paisajes. Los paisajes. La humedad sí o sí altera en lo que tú ves, en la calidad de lo que tú logras observar. La humedad actúa como filtro, ¿cierto? Filtro contra los rayos del sol y también la luz que ve tu ojo. Al tener menos humedad te da una sensación de que las cosas están bastante más cerca de lo que parecen, como el volcán que está allá, que es el Miquique, pero en realidad hay bastantes kilómetros hasta allá. Digamos que mejora la calidad de la visión, de los colores, ¿cierto? Y puedes tener hasta un campo de unos 100 kilómetros. Una belleza incomparable. Un paisaje que no muchos conocen y una aventura que vale la pena realizar para descubrir los secretos que esconde el desierto de Atacama, aunque usted no lo crea, el desierto más seco del mundo.